Hola, si estás buscando algún framework para aprender y no decides cuál usar, o tal vez estás pensando por qué voy a utilizar un framework, este video es para ti. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Óscar U y te voy a hablar sobre los frameworks. En este video te voy a mencionar definiciones, ejemplos, ventajas, desventajas, qué es lo que busca el mundo laboral y las consideraciones a tomar antes de seleccionar un framework. Al final del video te voy a mostrar una herramienta para que monitorees las tendencias del uso de los diferentes frameworks, al igual que una breve conclusión de esta temática. ¿Qué es un framework? Te voy a dar una definición muy sencilla, muy legible y muy entendible. Son herramientas y normas a seguir. ¿Cuál sería su objetivo? Ayudar a desarrollar mejor el software o las aplicaciones que tú gustes. Ejemplos, como primera instancia puedo hablarte de PHP. PHP es un lenguaje de programación web, pero maneja diferentes frameworks, tal vez tú conoces alguno. El primero es Codeigniter, el segundo es Laravel, el tercero es CakePHP y por último Symfony. Estos cuatro frameworks son los más populares en el mercado, aunque tú puedes encontrarte con 20, 30 o 40, pero que no son tan populares como estos últimos cuatro. De los frameworks también tenemos los CSS, que son la parte del diseño web. Aquí estamos hablando de frameworks que le cambian la visualización de los sitios web de las aplicaciones front-end, back-end. Tenemos a Bootstrap, a Materialize, a Metro UI y a Semantic UI. Aquí puedes ver un sitio llamado zipse.com, donde puedes encontrar el uso de un framework. Como te puedes dar cuenta, en el código podemos ver que tenemos subrayado la palabra Bootstrap. Ese sería un breve ejemplo, aunque te puedes encontrar muchos sitios en la web. Te voy a comentar la parte más importante de este video, las ventajas. Como primera instancia, tenemos el desarrollo que se agiliza de una forma impresionante. Esto se logra gracias a que hay muchas técnicas que implementan los diferentes frameworks. El punto dos sería que aprendes rápidamente. Esto significa que a través de los ejemplos, cuando tú tomas un framework, puedes ver claramente cómo se ejecuta. El número tres tiene hábitos de diseño y de programación. Es decir, si estás empezando con algún lenguaje de programación y de repente quieres empezar con algún framework, vas a encontrarte con hábitos de diseño y programación que te van a ayudar a identificar las buenas prácticas para el desarrollo de software. Por último, no puede faltar las actualizaciones frecuentes. Estas actualizaciones que se hacen a través de las diferentes versiones que se van generando de los diferentes frameworks, mantiene al día al framework. Así que cualquier framework que agarres, comúnmente mantendrá actualización. Vámonos a sus desventajas. Una de las principales desventajas es que añade código extra, es decir, innecesario, en el cual tú tienes que ejecutarlo para, por ejemplo, en este caso, simplemente ejecutar un Hello World. Fíjate que en la parte izquierda tienes muchos archivos y en la parte derecha simplemente tienes un Hello World. ¿No te parece mucho código como para hacer un simple Hello World? Esa es una de las principales desventajas. El segundo es que si tienes buena documentación y lo que haces es leerla, pero al final no la entiendes, ya desperdiciaste mucho tiempo. Es por eso que esto vamos a manejarlo como una desventaja. No entendemos la documentación, ya le dedicamos mucho tiempo. El número tres, como parte de las buenas prácticas, el framework nos obliga a trabajar de una forma en concreto. Pero esto nos limita un poco a la libertad. Es decir, si tú, por ejemplo, empiezas con un lenguaje de programación, por ejemplo, PHP, programas a tu estilo, a la hora de pasar al framework vas a ver que la forma en la que tú programas es diferente en cuanto a estructura y a programación. Es por eso que tenemos el cuarto y último punto en cuanto a la desventaja. Hay cosas diferentes que podría ser que no entiendas, pero conforme vas desarrollando una aplicación y vas utilizando el framework, te vas adaptando y vas adoptando esas prácticas. En concreto, te puedes encontrar que las personas que utilizan framework es como que tengan las llantas redondas. Las personas que no utilizan framework tal vez utilicen unas llantas cuadradas. En esta imagen podemos ver un ejemplo en donde una persona le está ofreciendo llantas redondas a personas que están utilizando llantas cuadradas. A lo que el sujeto le dice no gracias y el otro le dice estamos muy ocupados porque estamos entretenidos con esta carga. Entonces aquí podríamos ver una de las principales ventajas que tienes. No vamos a tener que reinventar la rueda y vamos a tener muchos beneficios de por medio. En el mundo laboral nos encontramos diferentes ejemplos. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de una bolsa del trabajo, es el lugar en donde estoy, que sería Mérida, Yucatán. Aquí la mayoría de las empresas solicitan framework. Una de cada diez no solicita el framework. Pero tú te vas a preguntar, ¿cuál debo aprender entonces? Te voy a dar estos puntos para que consideres. El primero es si el framework que estás aprendiendo va acorde a la empresa en donde quieres trabajar. Ese sería el punto uno en el cual debes de estar ubicado. El número dos sería, ¿tiene documentación completa? ¿Es clara? Si es clara, pues bueno, adelante. Está bien documentado. El número tres, ¿tiene una comunidad activa? La comunidad activa nos va a permitir generar preguntas y buscar respuestas de determinado framework. El número cuatro y el último y el más importante es, ¿hay material en internet? Es decir, hay videos, hay documentación, hay ejemplos, hay repositorios. Tú tienes que buscar estos recursos para poder ayudarte a desarrollar más una aplicación. Ha llegado el momento en que conozcas el sitio web. El sitio web se llama hotframeworks.com, donde dicha página te ofrece tendencias de los diferentes frameworks. Aquí, por ejemplo, puedes encontrarte diferentes lenguajes, diferentes frameworks. Te tendrías que ir a la sección de lenguajes, por ejemplo, en este caso voy a poner PHP. Para PHP puedes ver que tenemos a Laravel, Symfony, Codeigniter y KPHP, que serían los más populares para PHP. Puedes encontrarte una estadística completa y los diferentes frameworks que PHP maneja. Por último, te voy a dar una conclusión. Investiga primero las cualidades del framework que quieres adoptar. Busca ventajas y desventajas. Realiza una aplicación como reto para entender mejor cómo funciona dicho framework. Cuando hagas esto, posiblemente tengas éxito. Y si no lo tienes, puedes pedir ayuda y puedes buscar más información o buscar la comunidad adecuada que te pueda apoyar con el proyecto que estás haciendo con dicho framework. Si te gustó este video, no olvides en darle like y compartirlo. Suscríbete al canal para ver más videos como este. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook.com, diagonaldeveloteca. Y Twitter.com, diagonaldeveloteca. No te olvides de activar la campanita de notificación para saber cuándo subo más videos. Y Twitter.com, diagonaldeveloteca. 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 Y Twitter.com, diagonaldeveloteca.